Hola, nosotros somos parte de los docentes del Instituto Helen Keller y el día de hoy estamos nuevamente en la Biblioteca Nacional. Estoy con mi compañero Luis, que es uno de los docentes que nos apoya y estamos probando uno de los grandes recursos que tenemos acá en la Biblioteca Nacional, como lo es el magnificador, que es una lupa electrónica de tiempo real que permite al estudiante tener acceso a cualquier libro impreso o a cualquier material impreso y aparte de eso, hacer modificaciones que beneficien su funcionamiento visual. El compañero Luis y el estudiante Carlos van a trabajar un poquito con el magnificador. El magnificador nos permite tener situaciones muy fáciles, por ejemplo, Carlos acaba de accionar un botón que permite mover el libro, entonces Carlos puede desplazar sin necesidad de tomarlo y entonces podemos ver que se mueve y podemos ver cómo él podría leer cualquiera de las partes. La herramienta es muy sencilla porque tiene tres botones, tiene dos botones y una perilla. El primero es el de encender o apagar. Tenemos una perilla que él puede utilizar tanto para hacer más grande, amplificar en distintos tamaños, las letras para poder acomodarlo a la necesidad que él tenga para leer. Y tenemos también un botón que es un tipo modo que le permite también ir cambiando los contrastes. Esto porque tenemos algunas situaciones que pueden beneficiar la lectura del estudiante. Entonces, al él ir tocando los botones, tenemos distintos tipos de contrastes que pueden beneficiar para la lectura. Así, entonces el estudiante podría manipularlo para tener la magnificación que él desee y también para el contraste que le permita leer de una forma más cómoda.